noticias de venezuela el régimen de nicolás maduro anuncia negociaciones con eeuu para el levantamiento de las sanciones para sanar las heridas sociales causadas o sea que eeuu es culpable de las heridas que ha sufrido venezuela según la dictadura hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros la césar pérez vivas nicolás maduro tiene 10 años ofreciendo crecimiento económico y vamos de mal en peor el régimen de venezuela informó que durante este año ha mantenido negociaciones con representantes de la administración de eeuu con el fin de que sean levantadas las sanciones económicas impuestas al país suramericano en los últimos años la mayoría de ellas dictadas desde washington el ejecutivo de nicolás maduro informa que durante el año 2023 ha llevado adelante negociaciones con representantes del gobierno de los eeuu y con las distintas oposiciones de venezuela con el objetivo de sanar las heridas sociales causadas por la ilegítima agresión económica mediante el levantamiento pleno de las sanciones dice un comunicado como resultado de este proceso indica el escrito el gobierno y la opositora plataforma unitaria democrática pude firmaron este martes en barbados dos acuerdos sobre garantías para las presidenciales del 2024 que incluye observación internacional y para una defensa conjunta de un territorio de 160 mil kilómetros en disputa con guyana con estos acuerdos venezuela da un paso más en el camino para acabar con las criminales medidas coercitivas unilaterales adoptadas contra nuestro pueblo y la recuperación del estado del bienestar alcanzado por la revolución bolivariana reza la nota asimismo según el régimen lo pactado ratifica su compromiso con el diálogo y la vía constitucional y electoral como el único camino para la solución de las diferencias entre los venezolanos sin injerencias externas y en el marco de la democracia participativa en el acuerdo sobre garantías electorales las partes se comprometen a continuar con el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el estado venezolano de acuerdo con datos gubernamentales países como eeuu canadá panamá y naciones de otras de parte de la unión europea han impuesto más de 900 sanciones a venezuela desde el 2015 la mayoría de ellas a título personal como contra a funcionarios causados de perjudicar la democracia esto lo que más le preocupa al régimen no son las sanciones directas a venezuela también son las sanciones personales las cuales no les permite viajar tener casas en esas naciones que a ellos tanto les gusta que no pueden escapar de venezuela césar pérez vivas candidato para las primarias opositoras expresó su inconformidad luego de que nicolás maduro asegurara que su programa de todos los lunes en dicho programa se estima que la economía comercial en venezuela a restricte un crecimiento de más de un 5 por ciento para el próximo año señores por medio de su cuenta de equis ante estuviera el preciso tiene 10 años ofreciendo crecimiento económico y vamos de mal en peor nadie le puede creer señores nos gustaría saber que ustedes creen de césar pérez vivas al respecto porque en términos de palabras y de confrontación le está dando muy duro al régimen de nicolás maduro prácticamente le ha llamado mentiroso al dictador maduro subrayó estamos en la etapa para un remate exitoso y de consolidación de la tendencia de crecimiento de la economía no petrolera pero creo que con el esfuerzo de todos los venezolanos podríamos superar el 5 por ciento el régimen celebra de que supuestamente creció la economía en el país es césar pérez vivas le ha dado un duro golpe a la dictadura porque supuestamente maduro tiene 10 años y es la realidad porque es lo que se ve en venezuela 10 años ofreciendo crecimiento económico y vamos de mal en peor nadie le puede creer el público césar pérez vivas en la red social x pudiéramos decir que estamos en la etapa para un remate exitoso en todo el proceso de crecimiento comercial económico y de consolidación de una tendencia que empezó a sellar seis trimestres atrás continuó césar pérez vivas indicó que además del turismo los acuerdos entre trinidad y tobago y venezuela permitirán darle un gran impulso económico a ambos países mejores aquí vemos otro opositor que se ha encargado de confrontar al régimen y que de por sí como que está generando un poco de confianza en los opositores aunque existe el gran temor había muchos que hacían esto como gustavo petro en colombia hablaba muy mal de nicolás maduro y luego que ganó las elecciones lo primero que hizo fue llamar al dictador por eso nos gustaría saber el perfil que ustedes tienen nuestros queridos amigos y suscriptores de nuestro canal sobre césar pérez vivas si de verdad genera confianza para la oposición y para que también participe en unas elecciones aunque debería de unirse a maría corina machado comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y Gracias por ver el video.